Hay tantas cosas que te quiero preguntar, con mucho cuidado porque no quiero ser irrespetuosa ni usar palabras que no estén dentro de lo que corresponde. Primero, ¿cómo estás? Bien, primero que nada, bueno, gracias por haberme invitado. Es interesante también que los medios sigan preocupados de este caso, que es fuerte, doloroso. Que se saquen experiencia de esto y que las leyes vayan cambiando, se vayan actualizando. Vamos a hablar de los testimonios que se han visto las últimas 48 horas. Vamos a hablar con los peritos también. Y a ustedes en su casa les quiero decir que estos últimos dos días han escuchado a los imputados, a los asesinos. Hoy día, sigamos de largo, vamos a escuchar a la familia de Nivalta. Vamos a hacer una pausa y ya conversamos aquí en Sigamos de Largo. Ya estamos de regreso aquí en Sigamos de Largo, en este íntimo con Leandro. El 10 de agosto del año pasado, la vida de ustedes cambió, me imagino que para siempre. Si pudieras resumirme, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué te hizo sospechar de que a tu hermano le había pasado algo grave? Bueno, yo supe el día de la madrugada, prácticamente el domingo. Yo en mi turno que tengo de trabajo, yo salgo a la una de la mañana prácticamente, del día sábado. En ese día yo salgo del trabajo, llego a la casa y me estaba acostando ya con mi señora y me dice que mi hermano no había llegado a la casa. Me preocupé, porque le dije que el día sábado, si fue a un lado, y dos o cuatro horas que no había llegado a la casa, para mí me preocupó. Entonces me acosté yo y me dice, no, fue el viernes. Cuando me dijo que era el viernes y para mí era una hora, o sea, era un día completo, yo me puse a llorar, o sea, me colgían las lágrimas y le dije a mi señora no, lo mataron. Lo mataron porque nosotros como familia no existe esa diferencia, era imposible, siempre estamos comunicados. Siempre un hermano se va a trazar algo y va a decir, hermano, estoy en tal lado, voy a llegar en tal hora, me voy a quedar con alguien. Entonces cuando pase una hora, un día completo sin comunicación, yo dije, no, lo mataron. Algo le pasó. Algo le pasó y no teníamos dudas, yo por lo menos dije, no, la Giovanna. Porque lo más oscuro que teníamos en este momento era Giovanna, porque ella empezó a publicar esas fotos que tenía con Francisco. Siendo que ella era la esposa de mi hermano, estando viviendo junto. Bueno, nos fuimos a ese tema. La historia de Giovanna con tu hermano es una historia de larga data, digamos. ¿Tu hermano sabía que ella estaba con otra persona? No, él supo cuando se publicó esas fotos que ella, Giovanna, la publicó a las amistades. Y como he dicho en otros medios, esa comunicación también la tenía conectada a familia de nuestro. Y de ahí supimos lo que estaba pasando. ¿Y tu hermano estaba muy enamorado de ella? Ella, sí, yo creo que estaba enamorado o confía mucho en recuperar la familia que tenía con ella, que la niña tenga a su mamá. Por eso él la siguió frecuentando. Acá todos nosotros hablamos con él diciendo, hermano, ya, eso ya era ya. Yo hablé con él personalmente y le dije, hermano, ya, tú eres una persona inteligente, debes pensar ya con la mente, porque es bien lógico, y ya no con el corazón. Hay muchas mujeres que sí quieren formar una familia como corresponde. Él me decía que sí, quería que sí, y tenés que cambiarnos, me le dije, oh, sí, tienes que cambiar eso, lamentablemente. Es decir, Giovanna ya tiene a su otra persona. Ella habla de que ella era una persona depresiva, que incluso había atentado contra su vida en algún momento. ¿Ustedes sabían que ella tenía alguna condición psiquiátrica? No, no. No, y volviendo al tema de la realidad actual, se demostró que ella era una persona mentirosa, igual que Francisco. Entonces, inclusive ayer en el juicio, el mismo abogado de Francisco, en un momento que ella dice que trató de suicidarse, le dice, pero ¿por qué te cortas en el antebrazo? Ella misma dice que, por rabia no más, pero ella sabía, estaba consciente, con esa herida no se iba a morir. O sea, nunca se trató de suicidar. Bueno, cuando te di la bienvenida, te agradecí porque sé que hoy día fue ayer y hoy han sido días muy particulares para usted. Entiendo que estabas hoy día en los tribunales, en las declaraciones de Giovanna y de Francisco. ¿Qué te parecieron, qué te pasa cuando escuchas a las dos personas que tú sabes que están involucradas en la muerte de tu hermano? Bueno, primero que nada, el hecho de que ya partimos con el juicio real, por parte de mí y de familia, ya hay una tranquilidad. Ya no tenemos la angustia de llegar al juicio. Siempre los abogados defensores estuvieron dilatando esto. Para nosotros es una tortura. Ahora ya partimos ya y ellos ya tienen un día menos ya. Ya apareció el juicio. Son 17, ya le han quedado en 16. Ya vamos a llegar al juicio definitivo que es el que esperamos nosotros. Ahora, al verlos ellos, yo veo dos asesinos nomás. Mi hermano está aquí, está al lado de nosotros. Están mis sobrinos, sobrinos, nietos. Él está ahí repartido entre todos nosotros porque hay muchos gestos, muchas cosas que son de él. Entonces, no tenemos el dolor a verlos ellos. El hecho que, por ejemplo, es terrible y es doloroso y horrible que haya dejado solamente el dorso. Pero esa es la prueba que mi hermano dejó para demostrar la maldad de estas dos personas. Esa es la prueba. Ahí están sacando todo el antecedente de lo que ellos hicieron con él, con lo que dejaron. Entonces, en cuanto a sus dichos sellos, no les creemos en nada. Nosotros sabíamos que iban a empezar a atacarse entre ellos. Eso te iba a preguntar. Ustedes tenían el presentimiento que iban a empezar a tener versiones discordantes para culparse el uno al otro. Correcto eso. Igual que atrás de pasarse por loco el Francisco. Inclusive, mucho tiempo atrás, lo decíamos nosotros, mucho tiempo atrás. Lo último que les queda de mentiras y argumentos para defenderse de ellos y de manipulación es pedir perdón a las familias. Lo están haciendo ahora. Tuvieron mucho tiempo para pedir perdón a las familias. Nunca lo hicieron. Usaron todos los argumentos para tratar de dilatar esto o no ser juzgados. Ya están siendo juzgados. Y se va a llegar al tiempo, como digo, al juicio que esperamos nosotros. La condena perpetua para ambos. Eso es lo que ustedes esperan. Bueno, también vamos a hablar de las penas que arriesgan Joana y Francisco cuando nos vayamos al living. Pero Francisco es como, me imagino para ustedes, como familia, un ente externo. Joana, sin embargo, tú mismo estás diciendo que era parte de la familia. Tienes una sobrina. O sea, independiente de lo que pase con ella, ustedes son familia. ¿Te produce eso un dolor extra, una rabia superior cuando la escuchas hablar? No, 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 porque se está mostrando cómo es ella. ¿No te sorprende? No me sorprende, no me sorprende. Mi hermano, mi baldo, hizo todo hasta último momento para hacerle a ella una persona de bien. Que sea un aporte a la sociedad. Darle buen futuro a sus hijos. Ella decidió el otro lado de la historia y tiene que cumplir lo que hizo. Tiene que pagar lo que hizo. Nada más, no estamos pidiendo nada más extraordinario. En Chile no hay pena de muerte, les corresponde cadena perpetua. Si hubiera pena de muerte, ¿eso es lo que pedirían ustedes como familia? Eso correspondería. Nosotros como familiares no somos proclíes a que una persona muera. No somos criados así. Pero tener claro que estas personas no son aporte en la sociedad. Y si las instituciones o la ley dice que es cadena perpetua, que sea cadena perpetua, no pueden tener algún tipo de libertades. Ni beneficio. Ningún beneficio. Porque en este momento, yo he dicho varias veces, en Chile no existe la pena de muerte. El Estado no va a matar a nadie. ¿Cómo dos personas particulares juzgan a mi hermano y lo ejecutan? Bueno, entonces la sanción debería ser superior. Con ese nivel de ensañamiento, además. Bueno, para los que no han tenido la oportunidad de ver parte del testimonio de Joana, acá tenemos un pequeño momento. Francisco empezó con el asunto de que Nivaldo no debería existir, que lo iba a hacer desaparecer. Yo no le tomé importancia, más que nada, porque si bien este tipo de hombres que nos pegan a nosotras, son muy machitos con nosotras, pero no son capaces de pararse con otro hombre igual. Prende un cigarro y me dice, ¿Te acuerdas lo que te hiciste cuando te trataste de suicidar? Yo le dije, sí. Ya me dijo, exactamente eso le va a pasar a Nivaldo ahora. Yo lo quedé mirando, me dijo, sí. Para eso el pote que te entregué con los clonazepam molió. Yo seguía manteniendo llaves. Lo ayudé a bajar las cosas del auto, él traía sushi. Traía para preparar malta con huevo, que era lo que tomábamos nosotros, que era como lo que... Él sabía que era uno de los tragos que me gustaba. Estaba corriendo el tiempo, le eché esto, lo del pote. Y subí rápido, así que nos pusimos a comer sushi. Nivaldo se tomó la malta, yo me tomé mi vaso. Y alrededor de los cinco minutos, diez minutos, Nivaldo ya no coordinaba sus movimientos. Se quedó dormido, casi cayéndose de la cama. Le saqué la primera foto que fue la que le envíe a Francisco. Donde sale estirado en la cama y con un sushi en la boca. Francisco llegó, entró. Yo estaba abajo, dejé a Nivaldo durmiendo arriba y estaba abajo. Llegó con una mochila, me pasó unos guantes de procedimiento y me dijo, ahora ponte a limpiar todo lo que tocaste. Subió. Fue... Dos minutos, tres minutos. Y se escuchó golpe, como caía en las paredes, en el suelo. Y escuché cuando Nivaldo dijo, que así... Después de eso, bajó Francisco, todo ensangrentado. Y le digo, ¿qué es este? Que de esta ocho... Me dijo, quédate tranquila, prendeme un cigarro. Limpié todo lo que era la cama. Entre que lloraba, que me quedaba, me sentaba, me volvía a parar. Limpié todo con ropa y cama, con sábanas, frazadas. Todo lo que encontré en el clóset que teníamos en bolsa. Si a mí me parece espeluznante lo que oigo, no me quiero ni imaginar lo que es para ti. No, para nosotros es fuerte. Pero... Nosotros siempre pensamos, y estamos seguros, que es peor lo que hicieron. Es peor. Tuvieron mucho tiempo disponible, el cuerpo de un hermano, no sé qué más barbaridad hicieron, jugar, no sé qué hicieron. Con él, con su cuerpo. Entonces, nosotros siempre vamos más allá porque sabemos la calidad de personas que son, la maldad que tienen. ¿Piensas peor incluso de lo que ya nosotros sabemos como opinión pública? Sí, yo pienso que es peor. Leandro le puso un pedazo de sucha en la boca y le sacó una foto. Sí. Entonces, el nivel de maldad que ellos miran en menos a cualquier otra persona, por eso decimos nosotros, son un peligro para la sociedad. No pueden tener ningún tipo de beneficios. Deben ser condenados en forma ejemplar, deben las leyes empezar a endurecer. No es capaz que gente de este tipo de categoría, por decirle persona, tenga algún tipo de beneficios. No puede ser. Yo comentaba un poquito antes de que empezáramos la entrevista que sí me llamaba mucho la atención que ni siquiera ellos tuvieran alguna palabra para hablar mal de tu hermano. Al parecer tu hermano es una persona intachable, correcta, buen padre, buen marido. Pero tratando de entender que una pareja quiera deshacerse de un tercero sin comprender el ensañamiento y la maldad con lo que lo hicieron, ¿qué puede haber motivado a estas dos personas a hacer lo que hicieron? ¿Tienes alguna explicación? Yo pienso en varias cosas. O sea, lo principal, ella le tenía un odio a mi hermano. Porque al separarse, al irse con Francisco, era ya mirar en menos a mi hermano, no respetarlo. El publicar sus fotos era hacer burla de mi hermano. Entonces, no lo respetaba. A la familia tampoco, a nosotros al parecer tampoco nos apreciaban en nada. Siendo que siempre fue apoyada. Ustedes la grabaron una época, ¿no? El mismo día que cuando... Cuando empezó todo este tema de no saber, ustedes automáticamente desconfiaron. Porque todos ya sabíamos... Entre las familias no existe ese tipo de relaciones. Nosotros somos gente de bien, buenos amigos, gente transparente. Y lo único que había, como turbio, por decirlo de alguna forma, era esa foto que tenía Giovanna con Francisco, con el cual ya, siendo esposo de mi hermano, tenía unas relaciones externas. Entonces, era lo más oscuro que había. Entonces, no era mucho para nosotros como familia para buscar responsables. Bueno, Ibaldo seguía confiando en ella. Y por lo mismo ese día, se juntan en la casa de tu hermano. Él, entiendo que era el cumpleaños de ella o alguna celebración. Y tu hermano encima compra comida para celebrarla. Sí, porque ella, en su manipulación, esos intentos de suicidio que eran falsos, ella, con los conocimientos que tiene, se mata de una inyección o una droga, ella tiene clarito lo que tiene que hacer, como lo que hicieron con mi hermano. Entonces, él le decía que Francisco la golpeaba y que quería empezar a reintentar. Con Ibaldo. Con Ibaldo. Entonces, ese fue el engaño. Para mí, otros días tienen que haberse juntado para empezar a tramar todo esto. Y ese día era el día final en el cual ellos decidieron asesinar, quitarle la vida o robarle la vida a mi hermano. Además, como le estaba diciendo, mi hermano continuó su vida normal. A lo mejor extrañaba a Giovanna, pero él seguía jugando a la pelota, seguía participando con la familia, seguía yendo con su hija a la gimnasia rítmica. Él siguió normalmente su vida. Si tenía amigas, salías con amigas. Entonces, eso también para mí, para ella debe haber sido donante, porque ella quería tenerlo ahí sometido. Mi hermano, no, continuó con su vida normal. Ahora, hay cosas que también dije, muchos dirán, mi hermano es tonto. Hay gente que hay por fuera. Claro, porque siempre creyó en ella, pero cuando tenía su forma lógica de pensar, ella juntó muchas cosas que fueron pruebas para gato. Tenía, por ejemplo, todas las pruebas que tenía Giovanna de los cursos que hizo por las drogas. Salía todo lo que utilizaban ahora, lo que ocupó hoy estaban ahí. Fotos que tiene él. Tiene varios antecedentes que son, muestran que ella tenía un curso de femería. De manipulación, al menos. Y todos esos hermanos lo tenían separado. Cuando hubo una violencia intrafamiliar por parte de Giovanna y mi hermano, también la tenía separada. Entonces, toda esa información de mi hermano, igual... ¿Tampoco confiaba a él 100%? De alguna forma, él decía, voy a pasar, no sé, y lo separó. Lo tenía todo en una carpeta separada. Yo, te pregunté cuántos hermanos eran. Tú me dijiste que eran ocho y ahora quedaban cinco. Yo tengo tres hermanos y no puedo creer tu entereza. Dime de dónde sacas fuerza para enfrentarte a los asesinos de tu hermano, para estar en la televisión, para usar en tu cuerpo la cara de tu hermano y no desfallecer. Es duro, es duro. Lo que yo sí tengo claro es que mi hermano, o sea, todos tenemos una coraza. Yo tengo una coraza que a veces no aguanto tanto y lloro. Y yo lloro, un llanto que es, que ahoga. No puedo respirar. Pero mi hermano nos dio una tarea, recuperar a la hija, que ya la tiene mi hermano Eston, la princesita que está creciendo como corresponde. Se ríe, echa de mucho menos su papá. Pero entre todos nosotros la estamos protegiendo con puro amor nomás. Y que estos partes asesinos cumplen. Él ha cooperado, mi hermano ha cooperado. ¿En qué? Que el cuerpo apareciera. Nosotros le decíamos cuando andábamos buscando a mi hermano. La idea nuestra de buscarlo era apurarlos a ellos. Sin nombrarlos, apurarlos, apurarlos. Que vieran fotos de él. Por eso nosotros agradecemos a los medios, porque esto fue un trabajo entre todos. En cómo hacer aparecer a los asesinos culpables. El hecho de que estén mintiendo ellos. El estar, que Johanna apareciera en un medio. Y son herramientas que son, se utilizan ahora. Ellos cometieron ese error. Son pruebas al final. Y la gente los fue conociendo. Mucha gente vio y ya no les cree. Porque ya están viendo cómo son. Dentro de esta tragedia familiar, ¿tu sobrina es el gran milagro? Sí. Sí, sí, la pincecita que está ahí. Hay muchas pincecitas que tenemos nosotros. Hay harta sobrina y eso. Pero hasta hay que cuidarla con mayor cariño. Correcto. Y todos los... Ahora, tenemos claro nosotros que hay que tener cuidado con ella, pero hay que tratarla como normal. No sobre protegerla. Entonces, la besamos, jugamos con ella, la retamos también, como corresponde. Y es una niña como todas. Leandro, si tuvieses que dictaminar, ¿quién mató a tu hermano? Los dos. En igualdad de... En igualdad de condiciones los dos, sí. Sí, fue una cosa entre los dos. Dos personas que son malas, quieren tener cosas en forma... Para ellos, es poco lo que tenía hermano, pero para ellos era un gran tesoro. Y además el hecho de quitarle la vida a una persona que a lo mejor le estorbaba con maldad, con odio y sin tipo de mordimiento, ni hasta ahora. Ahora han aparecido los dos, como digo, pidiendo perdón a la familia, pero es un perdón estudiado, leído, no es real. Y nosotros estamos claros en eso. Nunca le creímos y no le vamos a creer. Ahora, perdona, tú me decías, ¿de dónde sacamos las fortalezas nosotros? Nosotros somos criados, pienso, como todas las familias. Nuestros modelos son nuestros papás y nuestras mamás. Creemos en las instituciones. A pesar de que hay muchas falencias que se han visto, pero creemos en las instituciones, tienen que funcionar como debe ser. Hay mucha gente buena en las instituciones. Hay puntos negativos a lo mejor, eso hay que separarlo. Pero creemos en ellos. Nosotros hemos hecho todo lo posible de hacer lo que hacemos dentro de las normas que nos permiten como familia. Hemos cumplido con eso. Ahora, al otro lado del virus están los culpables y están las instituciones que tienen que cumplir la función que les corresponde. Nada más que eso, cumplir la función que les debe. Bueno, yo nuevamente te quiero agradecer. Quiero decirte que al menos como canal nosotros no vamos a abandonar esta causa.